Perdí, perdí la calma que encontraba en tus ojos ¿Qué nos pasó? Parece que somos extraños Y el dolor me está matando Y estos ojos son extraños Son que nunca me dejaron, son inactos en sufrir Si yo pierdo por goleada cuando no me sonreí Perdón, pero ya no lo doy más No sé cuantas niñas más voy a aguantar Si aunque nunca me dejaron, no estoy impito en sufrir Si yo pierdo por goleada cuando no me sonreí No sé cuantas niñas más voy a aguantar Tú se busqué complicidad y tus ojos no hablaron ¿Dónde quedó aquel imán que nos atraía? Quizás lo intenté muy fuerte No sé cuantas niñas más voy a aguantar Si aunque nunca me dejaron, no estoy impito en sufrir Si yo pierdo por goleada cuando no me sonreí Al fin de tu orgullo arrastran mi voluntad No quiero verte desde el suelo no me voy a rebajar Mis juegos de silencio me lastiman sin piedad Esa puta costumbre que tenés De hacerme mal 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 De hacerme mal